Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a hablar de algo importante porque es la salud del corazón en el marco del Día Mundial del Corazón que se celebra cada veintinueve de septiembre, la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pilchincha está organizando una carrera, es la octava edición de la carrera del corazón con el objetivo de hacer conciencia a la población sobre la importancia de la salud cardiovascular, también promover un estilo de vida activo como clave para prevenir, por supuesto, las enfermedades del corazón. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del INEC, las enfermedades del corazón, las cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestro país, representando más del veinticinco por ciento de los fallecimientos anualmente, de hecho se estima que cerca de veinte mil personas mueren cada año por problemas cardíacos en el Ecuador, siendo el infarto agudo del miocardio la causa predominante. Así pues la OMS, la Organización Mundial de la Salud, señala que hasta el ochenta por ciento de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir y para hacerlo es fundamental mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio, evitar el tabaco y el alcohol y monitorear la presión arterial, el colesterol, los niveles de azúcar en la sangre, sin embargo pues en el Ecuador la inactividad física, el sobrepeso afectan a más del sesenta por ciento de la población adulta, lo que agrava esta situación y por eso pues estas iniciativas son siempre bienvenidas, qué importante es cuidar al corazón, gracias a María Sol Calero, prosecretaria de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo Pichincha, bienvenida y bueno, cuéntenos sobre esta iniciativa, sobre esta carrera, para quienes está dirigida, quienes pueden participar, cuéntanos todos sobre esta octava edición de esta carrera del corazón. Verónica, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por el espacio, para mí un gusto estar aquí. De hecho, a ver, la carrera del corazón, como tú mismo leíste, ya es la octava edición la que la que estamos haciendo, se inició en el dos mil dieciocho más o menos y de hecho a pesar inclusive de la pandemia se mantuvo con varias variaciones, valga la redundancia. En el contexto del Día Mundial del Corazón, que es del veintinueve de septiembre, esta carrera está organizada para el público en general, de hecho yo diría que está más enfocada para personas que tienen una enfermedad cardíaca como tal. El objetivo no es sólo personas deportistas o que hagan algún tipo de actividad física constante, ya como un hábito, sino que intentemos de cierta forma, además de incentivar al ejercicio en la población en general, promover y ayudar a las personas que tienen una enfermedad cardíaca a estar conscientes y a saber que su calidad de vida puede ser completamente normal, no por el hecho de que tengan una enfermedad cardíaca, están muchas veces restringidos a estar en reposo o a no hacer actividad física, muy por el contrario, de hecho deberían hacer rehabilitación cardíaca obviamente siempre con la guía médica y con ciertas limitaciones probablemente en el hecho de que tal vez una persona que tiene alguna enfermedad como insuficiencia cardíaca no podrá correr una maratón, pero sí hacer actividad física y ejercicio de forma habitual. La carrera está programada para hacer en dos circuitos por eso mismo, de hecho hay un circuito de cinco kilómetros que es más bien una caminata y el de diez kilómetros que ya es una carrera como tal. El circuito es a lo largo de la avenida Amazonas, más o menos sale a nivel de la Colón, Santa María y Amazonas y en los diez kilómetros más o menos llega hasta la río Coca de regreso, o sea la idea es salir del mismo lugar y volver al mismo lugar, de hecho en ese lugar habrá stands informativos de los auspiciantes de la misma sociedad de cardiología y de nuestros beneficiarios de la carrera porque a más de que es una carrera con sentido social en términos de incentivar el ejercicio y una vida saludable, también estamos incentivando el hecho de una colaboración económica, es decir los réditos que obtengamos de la carrera están destinados a dos fundaciones, la primera es Metro Fraternidad que básicamente se encarga de las cirugías de corazón abierto, especialmente de niños, dándoles una vida completamente normal en caso de que la cirugía sea curativa, otro porcentaje también está destinado a pacientes que necesitan un implante de marca paso y que son de bajos recursos y en tercer lugar al albergue San Juan de Dios que sabemos que se encarga de personas de la tercera edad especialmente con ciertas limitaciones muchas veces de enfermedades y con una capacidad económica baja, nosotros como sociedad ecuatoriana de cardiología a más de que nuestros esfuerzos están enfocados en la educación a la comunidad, a la parte científica, también consideramos y creemos que los pacientes y las personas que pueden tener enfermedades o no, al final su vida necesitan y merecen una calidad de vida lo mejor posible, entonces todos los recursos económicos son destinados a estas dos fundaciones, las inscripciones, la inscripción de la carrera, el costo es de 25 dólares que obviamente incluye el kit de la carrera como es la camiseta, el número, el chip que se necesita actualmente y otro dato que me parece muy importante es que sabemos y hemos tenido la mala experiencia infelizmente en el Ecuador de que en algunas carreras ha habido eventos adversos de dos o tres personas en las que inclusive han fallecido por infarto agudo de miocardio, de hecho si no me equivoco fue el año pasado, entonces considerando eso nosotros como sociedad ecuatoriana cardiología estamos incentivando la primera carrera cardiosegura en el Ecuador, tú me vas a decir que es cardiosegura, en realidad durante las carreras y durante el ejercicio físico siempre puede haber eventos adversos como anginas, infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, paros cardiorrespiratorios, entonces si bien es cierto no podemos evitar completamente, al menos podemos estar preparados y cuál es la preparación, a lo largo de los circuitos están disponibles dos equipos médicos que son especialistas o que están avalados de forma internacional para la animación cardiopulmonar que es una colaboración del hospital metropolitano, los equipos humanos están van a estar colocados en dos en dos áreas estratégicas de tal manera que se pueda abarcar a todo el circuito, las son personas preparadas avaladas por la American Heart para la animación, adicionalmente cuentan con el dispositivo más importante en este tipo de equipos que es el desfibrilador que nos ayuda muchas veces a salvar vidas, de hecho un gran porcentaje y adicionalmente contamos también con una ambulancia que en caso de que se requiera transportar algún paciente por algún evento adverso estaremos preparados para hacerlo. Bueno, qué importante, lamentablemente se nos va el tiempo, doctora, pero quisiera que nos cuente qué día es la carrera, hasta cuándo y cómo se puede escribir los que están escuchando y que están interesados en participar en esta octava edición de la carrera del corazón. La carrera se llevará a cabo el día 29 de septiembre a las seis y media de la mañana. Las inscripciones están disponibles tanto en la página del Instagram, de Facebook, de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, adicionalmente existe una página que es www.carreradelcorazon.com.site y directamente en la página de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha. Bien, muchísimas gracias. Entonces la invitación está hecha para esta edición, la número ocho de la carrera del corazón que será este 29 de septiembre en el marco del Día Mundial de la Salud Cardiovascular. Gracias a la doctora Marisol Calero, prosegretaria de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología de Pichincha. Gracias por esta información y por comentarnos sobre esta iniciativa tan importante y a cuidar el corazón. Muchas gracias Verónica, un gusto para mí.